Se corrió la tercera válida nacional interclubes de patinaje con resultados positivos para los barranqueños Elimele Ospino y Sebastián Castro. Ospino ocupó el primer lugar en la prueba de 200 metros meta contra meta categoría juvenil varones. Primera prueba para el campeón luego de su mundial en Ibagué. El otro barranqueño destacado en esta tercera válida nacional interclubes es Sebastián Castro. Castro ocupó el tercer lugar en la prueba de los 200 metros meta contra meta. Castro ganó en medalla de bronce en la categoría mayores. Las competencias se desarrollan en Acacias Metas e irán hasta el próximo 12 de diciembre.